Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Estamos en Dominio 3D, el primer y único programa dedicado a la impresión 3D. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, hoy con una mesa que, pero ni les cuento, cuando decimos que la gente más importante del rubro 3D pasa por este programa, es absolutamente cierto. Les voy a contar quiénes están con nosotros para compartir esta hora hablando de este tema que nos apasiona, que es la impresión 3D. Por un lado está con nosotros Leandro Goroyevsky, que es director ejecutivo del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del cual dependen las escuelas técnicas de todo el país. ¿Es verdad, Leandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no nos vas a contar bien todos los alcances del INET. Está también con nosotros Judith Schneider, también del INET, que es la encargada de la formación docente. Todo un tema, ahora que en las escuelas técnicas sabemos que todas, no sé si todas, pero se ha hecho una compra importante de impresoras 3D y supongo que la formación docente en todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida Judith. La verdad que es un gusto estar con ustedes y realmente a partir de la compra de 5.000 impresoras 3D es todo un tema a la formación de los docentes. Sí, sin duda. Ahora nos vas a contar sobre eso. Recibimos también a Aldo y Federico, que es director de AMS. Ustedes ya los conocen, son los representantes de Stratas, Ismaker, Wood, y un montón de marcas importantísimas que representa AMS y que nos trajo algunas novedades para contarnos, algo que tiene que ver con productos, con materiales. Y si hablamos de materiales, también hablamos de Fernando Purita, el hombre del señor Filamento, de Grilón 3. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Gracias siempre por estar acá. Así que bueno, vamos a empezar hablando entonces de algo fundamental acá, que es el tema de la educación. Por un lado leí que hay un crecimiento en todo lo que tiene que ver con la matriculación de nuevos alumnos en escuelas técnicas. ¿Hay un auge de la escuela técnica hoy, Leandro? Sí, sí. La verdad que el auge es sostenido en los últimos años y los factores son diversos. Por un lado, las escuelas técnicas, que son más de 1.000 a lo largo y lo ancho del país, tienen una característica especial, que es que su nacimiento está vinculado a las necesidades socioproductivas del entorno. Entonces eso hace que dialogue mucho mejor con otros ámbitos que por ahí la escuela orientada no lo hace. Así que eso. Después, que todas aquellas innovaciones que hoy estamos tratando de impulsar para todas las secundarias del país, ya se vienen aplicando a las escuelas técnicas. En muchos casos con buenos resultados. La verdad que hoy en general la escuela secundaria no da los resultados que todos queremos. Por eso los chicos abandonan. Es un problema central que tenemos como Estado. Mira, yo tengo un hijo que está en sexto grado, ya tenemos escuela secundaria y es una escuela técnica. Que es lo primero que yo pensé. Yo soy bachiller, es decir, me sé de todos los ríos de Europa, tengo un montón de cultura general, tuve una muy buena secundaria, pero no sé hacer nada. Digo, salir de secundario sin algo muy concreto, a menos que vayas a la universidad. Y sigas estudiando, es como que no me habilitaba prácticamente para nada el colegio secundario. ¿Te autoincriminaste todo lo que el bachiller se autoincrimina? Claro, que decís, bueno, sé de todo, pero no sé cambiar un enchufe. Entonces yo dije, que mi hijo no pase con eso. Por eso, y además, que el mundo que viene se habla que es tan tecnológico, que creo que de pronto es válido también un secundario con orientación humanística. Pero si vas a ser psicólogo, digamos, no sé, abogado. Sí, sí, yo soy técnico también, he tenido la oportunidad hace unos cuantos años, hace más de 30 años, de haber salido de una escuela técnica, y realmente muy contento por lo que la escuela en ese momento argentina me formó y me dio posibilidad de desarrollo. Yo le pregunté a un alumno y le digo, che, ¿pero qué te dio la escuela técnica? Y me dijo, me enseñó a meter mano. Claro. A no achicarme, a, digamos, a investigar. Yo creo algo también importante, que la escuela técnica, además del maker, enseña a resolver problemas. Sí, sí. Y esto que la escuela técnica enseña a resolver problemas, no solo haciendo, sino pensando en distintas alternativas de resolución de problemas, lo que le da al egresado de la escuela técnica, no solo que puede arreglar un enchufe o puede programar una computadora, sino lo que puede pensar estratégicamente distintas resoluciones de problemas. ¿Cuáles son los colegios técnicos, digamos, más conocidos? Cuando uno dice escuela técnica, ¿cuáles son los nombres que a uno se le viene a la cabeza como para que los reconozca la gente que nos está escuchando? Y cuando hablaba de escuela técnica hablamos de... No, mirá, la verdad es que sería injusto. Bueno, lo menciono yo. Nosotros no lo podíamos hacer porque la verdad... Digo, vos decís que son colegios técnicos o capaz que los tengo mal catalogados, pero pronto escuelas ratio, el otocraus, el huergo... Oort, pero también yo digo que las escuelas técnicas de gestión estatal son sumamente reconocidas. Cuando uno ve las olimpiadas de robótica o cuando ve las olimpiadas nacionales de matemática, los ganadores son escuelas técnicas de gestión estatal. Y yo creo que nosotros podemos nombrar estas escuelas por una cuestión no solo de perfil de egresado, sino porque tienen un nombre. Pero las escuelas técnicas, sobre todo en las jurisdicciones y en lugares como las provincias, tienen un lugar fundamental. Así que es como dice Leandro, que nombremos una en base a otra, pero tenemos en la cabeza millones de historias... ¿Cuántas escuelas son en todo el país? Mil, mil. Mil escuelas técnicas. Nosotros asistimos a las escuelas técnicas desde el punto de vista de tecnología, particularmente AMS, tanto en equipos de control numérico, torno, centro de mecanizado, como en los últimos tiempos con lo que es ingeniería reversa o impresión 3D. Y tenemos excelentes historias en las escuelas de interior, muchas, donde con pocos recursos hasta asisten socialmente alrededor, porque terminan haciendo algo para gente que lo rodea, para un taller, para cosas así. Sí, lo que pasa es que, lo que estábamos charlando acá en la mesa, el tema del emprendizaje basado en proyectos, el tema de la interdisciplinaridad, donde los chicos, en función de un proyecto específico, tienen que trabajar con distintas disciplinas. El trabajo en equipo, colaborativo, todo eso sucede en la escuela técnica. Y eso hace que los aprendizajes sean más fluidos, más fáciles para los chicos, incluso para los docentes también, cuando se enganchan en la propuesta. Así que mucho de esto hoy lo queremos trasladar a todas las escuelas del país. Hoy el Consejo Federal de Educación, a través de la secundaria 2030, discute esto, que es una secundaria por proyectos, interdisciplinar, que trabaje por equipo. Nosotros siempre damos ejemplo, por ejemplo, de la Unión Europea. Si los chicos empiezan a aprender sobre la Unión Europea, pueden aprender de historia, de geografía, de matemática. Y no necesariamente tienen que tener una materia, y otra materia, y otra materia, que estén poco conectadas unas con otras, y que los docentes simplemente cumplan con su horario y después se vayan a su casa. La verdad que hoy el desafío es tratar de trabajar con esto. Y por supuesto que las nuevas tecnologías son fundamentales, incorporarlas. Y las escuelas técnicas lo vienen haciendo. Y también, a veces notamos, y yo lo digo de afuera, porque ustedes están en el INE, pero nosotros visitando las escuelas, la necesidad de una coherencia en todo el proyecto. Porque por ahí, en otras épocas, nosotros tuvimos, lo hablo como privado, que llega a una escuela, encontrar una máquina CNC en una escuela que no tenía nada que ver con un perfil técnico. Porque el sistema, de alguna forma, la había llegado al lugar, pero esa escuela hasta había cambiado de perfil. Sí, qué pena que da cuando uno se encuentra con eso. Entonces, la coherencia en el sistema, y los profesores como parte del sistema, seguramente, que son fundamentales para que ellos lleguen. El compromiso de Judith ahora, con las impresoras 3D, y preparar todo lo que es capaz de hacer. Bueno, recién ahora están llegando las impresoras 3D a los colegios técnicos, o ya algo, supongo que algunos tendrían. Algunos tenían, pero lo que no había era, hubo distintos planes de entrega. El gobierno nacional es la primera vez que entrega impresoras 3D, es el primer programa, que es un programa de saberes digitales. Ese programa de saberes digitales, nosotros cuando ingresamos con Leandro en 2017 a INET, lo que pusimos fue la formación docente como centro, y una actualización didáctica disciplinar, pero además una alfabetización digital, y unas fuertes tendencias de enseñar a aprender con tecnologías para los docentes. El primer año formamos, son 71.000 docentes en la educación técnica, 36.890 el primer año, este año, segundo año del programa, vamos por 53.000, y no solo entregamos impresoras 3D, 5.000, que no es poco para todo el país, sino que hicimos un postítulo en saberes digitales, gratuito, para todos. Nosotros armamos una formación situada para 132 escuelas de saberes digitales, que están implementando programación robótica, metodología STEM, cultura maker, gestión del conocimiento y vinculación tecnológica, y además cursos de impresión 3D y elementos de diseño paramétrico para las 5.000 instituciones que reciben las impresoras. Al día de hoy, nosotros hemos formado 2.600 docentes en impresión 3D, de manera virtual, de manera semipresencial y de manera presencial. Entonces, no es solo la cuestión de entregar el objeto, sino es de capacitar al docente para que esa transferencia... Si entregas el objeto solamente, no... Yo me acuerdo cuando yo había ido al colegio hace muchos años, hace como 35 años de egresado. Me acuerdo que en la escuela había llegado una fotocopiadora, que era la innovación de ese momento, ¿no? Yo estaría en la primaria, y quedó guardada por las dudas, por si se rompía. Ya viene de antaño el tema. Claro, digamos. En este caso, obviamente, siempre entregar, digamos, tecnología, pero si no va acompañada de capacitaciones. Lo que estaba comentando Subete es así, ¿no? Por ejemplo, hay una figura muy importante en las escuelas técnicas, que es el jefe de taller, ¿no? Que es por ahí una figura un poco olvidada, porque, bueno, el jefe de taller, en definitiva, hace un acompañamiento pedagógico en la formación de los chicos, en la formación profesional, pero no era considerado un docente en todo ese sentido. Entonces estaba muy alejado de la capacitación. Sin embargo, el jefe de taller pasa una enorme cantidad de horas con los chicos. Interviene muchísimo en el desarrollo de los chicos. Porque el taller, para los chicos en la escuela técnica, es su espacio. Lo tangible, la práctica. Entonces, bueno, a través del programa que dirige Judith, nosotros hemos capacitado, ¿a cuánto? A 600 jefes de taller de todo el país. Importantísimo. En la primera corte este año, y ahora vamos por 600 en la segunda. Hay un cambio muy importante en lo que está diciendo Judith, pero muy importante. Y nuestro concepto y lo que vemos en el mundo, cuando uno va a distintos países que ya tienen aplicado, y que lo hemos discutido con Judith, la impresora es el último eslabón que llega un día. Es mucho más importante en esta parte del esquema. El aprendizaje, llegar, educar, un sistema, una forma, y un día llega la impresora dentro de ese proceso. El corolario. Porque si llega la impresora, pasa lo de la fotocopiadora. Queda la caja ahí. Lo importante es que la estén esperando, que la tiren, que traccionen. Y eso es lo que se está haciendo con el plan de formación. Bueno, la ingeniera Cugliano, que vino a este programa hace poquito, Celeste es la jefa de capacitación de impresión 3D y diseño paramétrico, le pasa en muchos lugares que llegan los docentes y llegan con una caja cerrada, ¿no? Y no saben bien, si es un microondas que les llegó a la escuela en otra época, ¿qué es? Y la pregunta es, ¿qué es? Y nunca la desenvolvieron, la aprendieron, tuvieron una curiosidad. Entonces, es como un objeto que encontraron, que llegó, que llega desacoplado de un programa, y nosotros creo que con Leandro tomamos una decisión certera, que creo también es una decisión política del ministro Finocchiaro, que es darle un programa de formación continua a la educación técnica profesional. Es el primer programa de formación continua que llega a los 71.000 docentes de la educación técnica. El programa se llama Enfoco ETP. Enfoco es como poner la luz, la mirada, en la formación continua de la educación técnica. Y creo que en esto, yo siento orgullo de formar parte del equipo de Leandro, porque fue un director del INET que toma la decisión de poner la formación en la centralidad. Y esto da dos cuestiones que creo que se va a visibilizar. Una mejor formación de los docentes para una mejor enseñanza de los alumnos. Y una tecnificación de la escuela técnica. Porque uno cree que la escuela técnica estaba digitalizada, que toda la gente hablaba de programación, hablaban de pensamiento computacional, que todas las escuelas trabajaban en AVP, que había una evaluación por capacidades. Y esto no era de esta manera. Nosotros encontramos que muchos docentes tenían baja alfabetización digital. En el segundo año, lo que vemos es... En las escuelas técnicas. En las escuelas técnicas. No imagino al resto de las escuelas. No, nosotros hablamos de la educación técnica. Y a ver, en la educación técnica, el programa no solo va, y las impresoras no solo van a escuelas técnicas, van a Centro de Formación Profesional. Y poner la FP y la formación profesional en el centro, que es una vinculación al mundo productivo y al mundo del trabajo, también con el diseño digital, que parecía que la gente que estaba en FP solo tenía poca tecnificación en sus enseñanzas. Y lo que permitió la llegada de las impresoras 3D a los centros es empezar a formatear a esa gente para la industria 4.0. Eso es bajando de la teoría a la práctica. Exacto. En donde la teoría te dice que están bien alfabetizados digitalmente y uno se pone a buscar en la práctica y te das cuenta que hay mucho para pasar los detalles y que los docentes lleguen al nivel que todos quisiéramos. No es culpa del docente. El docente está en la rutina. La rutina no te aparta a decir estamos en el siglo XXI, te olvidás que estás en el 2020 casi. Entonces una impresora 3D acompañada de la capacitación, de todo lo que vos mencionas, es una buena toma de conciencia de donde estamos parados. Y sí, pero además viene acompañado de una decisión política que se ha tomado desde el año 2016 en la Argentina y es que no es lo mismo un docente que se capacita que no se capacita. No es lo mismo para nosotros como Estado. Entonces estamos empujando la formación continua en todo el país. Nosotros es nuestra responsabilidad en la educación técnica. ¿Y los docentes quieren capacitar? Te digo, no es que dicen, no, amigo, yo ya... Mirá, el caso son los 600 jefes de taller que estábamos contando. Claro. Uno pensaría que no, mirá el jefe de taller está por ahí real. Tomar un curso online. Y sin embargo lo toman, se capacitan y recorremos las escuelas técnicas y lo dicen con mucho orgullo. Yo tengo un curso de linete, el linete es muy valorado en las escuelas técnicas. Acá no sé si es familiar de ustedes o alguien del ministerio, Ariel Chaya que dice, los cursos de linete son maravillosos. Ah, buenísimo. No sé si... Pero bueno, acá dice también, Eli, están haciendo un gran trabajo, excelente equipo. Bueno, veo que vienen con hinchada. El siglo XXI es el siglo de la ingeniería. Vamos a las escuelas técnicas. Lo que pasa también es que la metodología STIN que nombraba Leandro hoy un poco el modelo que toma la secundaria federal 2030, donde hay una interdisciplinariedad entre la matemática, la física, el arte, la ingeniería y la matemática, es algo que nos parece maravilloso porque ocurría en la escuela técnica sin muchas veces decir que esto era darle un nombre. Nosotros, por ejemplo, la robótica que estamos trabajando es con metodología STIN. Entonces, esta interdisciplinariedad, esto de pensar desde lo artístico, una producción de un sentido que le dé un objeto sustentable, lanzamos ahora un concurso que se va a llamar Hecho en 3D, que es para todas las escuelas técnicas con licencias Adobe Creative y realmente este concurso nos pone como contentos, ¿no? Sí, lo que hace un poquito de naciones el concurso. Sí, es nuestro, es DINET. ¿Y de qué? ¿Eso participan todos los colegios? Van a participar todos los colegios. ¿Que tengan impresora o...? No necesitas necesariamente la impresora porque no vas a mandar el objeto, sino que vas a mandar el proyecto. Ok. Y los seis docentes ganadores van a ir al centro de California de la Silicon Valley de Adobe y los 30 alumnos ganadores de los seis equipos ganadores van a recibir un smartphone de última generación porque consideramos que con el uso del celular en el aula, que es otro de los cursos que dictamos, y nos parece que es lo que el chico más valora, ¿no? Hoy como un objeto que lo acompaña y la producción de contenidos a través del uso del celular. La cartuchera digital. Es la cartuchera digital, sí. Nosotros, cuando Alejandro Finocchiaro era Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fue la segunda o la tercera medida que tomamos en aquel tiempo, en el 2016, fue permitir el uso del celular como herramienta pedagógica y de enseñanza en las 16.000 escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nos dijeron de todos los gremios, nos han dicho de todo. Pero bueno, sin embargo, hoy nosotros mostramos con un curso de este tipo que la verdad que es una herramienta fundamental. Acá me voy a poner viejo yo. Sos viejo. Bueno, me voy a hacer cargo. La misma polémica en mis clases de matemática con la calculadora en el pupitre. Es la misma polémica. Hace unos cuantos años. Y él lo discute hoy. Ahora, el crecimiento, la rampa que Lineta hace en la escuela técnica y que la necesitamos en la industria, yo tengo una visión más de industria, es indispensable porque, a ver, toda esa educación que están planteando, hoy ya está aplicada en la industria. O sea, hoy la industria argentina y empresas, sin dar nombre, pero, por ejemplo, automotrices que tienen una dinámica y una fuerza, necesitan de esos chicos con esa formación nueva. Claro, un chico que salga del secundario, de una escuela técnica, que no sepa de impresión 3D. O que no sepa usar un teléfono para la búsqueda de un dato que necesita al lado de una máquina y que después no pueda aplicar a los nuevos procesos. La tecnología es que esas casas centrales de otras partes del mundo le están trayendo y los chicos tienen que ser parte de eso. O sea, hoy es indispensable la inserción de gente con esa formación porque no alcanza la herramienta o el micrómetro nada más. Hace falta saber otras. Hoy voy a decir marca, pero una marca. Diga marca. Yo soy de General Pacheco. Ajá. No puedo no nombrar Ford. Sí. Bueno, en un momento el puente entre la escuela técnica y Ford, es más, la misma escuela Ford, era horizontal. Ajá. O sea, cruzar desde la técnica hacia la planta industrial de Ford no tenía desnivel alguno, a mucho orgullo. Desconozco en qué estado está hoy. Eso es algo que era una realidad y probablemente todavía lo sea. Pero a lo que voy con lo que nombraba Aldo es que el gol es evitar esos desniveles entre la capacitación técnica y la industria, en este caso, automotriz, pero cualquier otra industria. Sí, sí, la industria automotriz porque es una que pone mucho dinámica a la problemática porque lo tracciona lo que va pasando con los vehículos y los vehículos cambian tan rápidamente las herramientas digitales, la impresión 3D es parte del proceso y hoy en Argentina ya lo tenemos. O sea, toda esta gente tiene esta tecnología que está el INET enseñando aplicado a su proceso de producción. Eso es real. Si nosotros lo que trabajamos no solo es enseñar a usar la impresora 3D porque yo digo que es como aprender un electrodoméstico. Lo que enseñamos es diseño digital. hicimos estas vacaciones invierno, hoy terminó una semana de vacaciones conectados en INET con chicos de 4 a 16 años e enseñamos diseño digital e impresión 3D. y ayer estaban dando impresión 3D y habían terminado los chicos de imprimir en 3D lo que habían producido. Entonces había un niño de 6 años que yo me acerco y le digo uy, imprimiste un sombrero ya está sacalo y me mire y me dice no, está en 39 grados ¿querés que me queme vivo? ¿querés que mi objeto se derrita? 6 años. 6 años. Entonces yo le dije ah, no sabía sí, ves que estoy acá sentado esperando y estaba esperando que baje la temperatura. Es que el tema de impresión 3D y todas estas cuestiones técnicas el tema de seguridad que sé yo creo que es algo que los docentes deben de alguna manera hacer hincapié porque te podés quemar la vez pasada visité un colegio técnico y estaban todos muy protegidos y me dijeron porque yo pregunté ¿cuántos dedos pierden por año acá? Veía las pibitas se ruchaban y me dijeron no, acá primero en todo esto es justamente seguridad en el entorno formativo igualmente yo vos hablaste de que es enseñar un electrodoméstico yo creo que la impresión 3D no hay nada más lejano que a un electrodoméstico en cuanto a complejidad porque no es apretar botones y que la cosa funcione la cantidad de parámetros y cosas más allá del diseño para que una pieza te salga bien te requiere una cantidad de conocimiento ojalá se llegue a que sea un pero en esto banco a lluvir ¿por qué? porque la complejidad está en el software y en el modelado y en el diseño la máquina realmente tiene tres tipos de movimientos el cuarto es la destrucción y hace lo que se le ordenó finalmente es la aplicación el punto es la aplicación final o sea lo que vas a producir es el centro de la jugada o sea ese sombrero ese diseño bien bueno vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya seguimos conversando acá con unos invitados que tenemos hoy que un poco son los que están trabajando para el futuro de la impresión 3D porque son los que están formando a los chicos de las escuelas técnicas vamos a seguir conversando en un minuto en Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D despachamos en el día a todo el país www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal comercialización de máquinas de medir 3D escáner e instrumentos manuales de control robótica y automatización AMS representantes de Stratasys MakerBook Desktop Metal y Curl 6 11-4571-9875 ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilón 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilón desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos Grilón 3 en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica Etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Bueno, continuamos aquí en Dominio 3D Che, gracias a todos los que están online estamos saliendo en simultáneo en Facebook Live y en YouTube y recuerden que en un ratito el programa ya está en Spotify si lo quieren escuchar lo mismo que los programas anteriores y también en unos días tenemos la versión editada que se sube a YouTube así que bueno nuevamente gracias Ariel Chaya del cual hablé antes que decía que son excelentes los cursos de de Binet me dice soy profe en la técnica 484 de Villa Cañaz así que le mandamos un saludo a Ariel que nos está escuchando y a todos los que están online vos sabés que es muy importante para nosotros el feedback con los docentes con los directivos de las escuelas nosotros tomamos la decisión de abrir a Binet a toda la comunidad de la educación técnico profesional porque el aspiracional de la comunidad de la técnica con Binet es muy fuerte y quizás no por mala voluntad la verdad que esto debo decirlo con honestidad pero quizás se pensaba en un Binet más del campo de desarrollo curricular un Binet más de acompañamiento a las jurisdicciones a las provincias pero un poquito más alejado de los docentes nosotros tomamos la decisión de abrir las puertas del Binet hoy vos entras en Binet que nos invito a todos los docentes directivos de escuelas técnicas de institutos de centros de formación profesional en Saavedra Independencia en la capital federal todos los días tenemos docentes tenemos estudiantes y docentes de enfermería porque también tenemos un centro de biosimulación humana donde hacen prácticas formativas todos los estudiantes de enfermería del país tenemos laboratorio de impresión 3D tenemos laboratorio de autotrónica distintos espacios que abrimos hemos creado un centro nacional de innovación educativa que dirige Judith y todo su equipo para justamente poder certificar a estos docentes así que estamos formando más de 30.000 docentes o 35.000 no sé cuántos de años 53.000 hemos escalado a niveles inimaginados así que lo decimos con mucho orgullo así que desde ya que aprovecho este espacio donde seguramente hay muchos docentes que escuchan y además estamos reconfigurando la identidad del docente de la escuela técnica queremos la reconfiguración en función de esto siempre el docente de la escuela técnica fue un docente muy aplicado y que está pensando en trabajar e informar a los chicos la verdad que siempre hay como una una cápsula que rodea las escuelas técnicas donde el ambiente es muy bueno pero en este sentido digamos la aplicación de las nuevas tecnologías todo esto maravilloso que estamos hablando se genera con docentes comprometidos que tengan una identidad especial así que estamos en ese camino que suena utópico lo que digo no no pero excelente acá mandan saludos de Formosa del EPET número 1 de la también de la EET que es escuela educación técnica claro el tablerismo número 1 del talar el huevo dice que son vecinos claro pero bueno bueno Aldo Di Federico director de AMS viniste con algunas cosas impresas que me dijiste mira esto mira que interesante que están ligados están ligados a todo lo que estamos hablando un tema es lo que estábamos comentando antes por ejemplo que está pasando en la industria vos tenés un equipo industrial un equipo bueno para nosotros en el segmento que se lo llama F123 que destrata hacia una línea que va en un rango de valores lógico para una pyme para una industria de este tipo son equipos industriales pero que que está pasando ya van definiendo por ejemplo dispositivos para la medicina para controlar una placa que tenga la forma que tiene que tener la producción de placas de elementos para la medicina o un automotriz dispositivos para donde apoyan las chapas para donde apoyan las partes para luego hacer la soldadura o un dispositivo para colocar el logo de una marca en el auto que es un dispositivo o un dispositivo para soldadura para un caso de que vos tenés un lote de coches común pero hay un pedido de dos coches con retrovisor de tal tipo no no vale la pena hacer un dispositivo ideal para impresión 3D ideal para impresión porque entonces estos medios a través de la impresora estándar que tiene la empresa hoy en Argentina hoy ahora y en este momento en González Catán en Campana para no dar nombre de cada empresa ellos tienen que pasar una etapa que ya está madura y tienen que hacer lote de producción ese lote de producción lo hacen con equipos de la gama más económica más simple que directamente largan eso a bajo costo y ya pasa a un uso de stock y eso le simplifica el tema de stock también porque no tienen más guardado en stock esa posición sino que tienen el archivo y lo mandan a imprimir la gente ¿te acordás la rémora y el tiburón? que lo mencionamos acá está el ejemplo práctico del EID que es para la industria de la impresión 3D es una ayuda es un complemento y el otro elemento para dejar dicho que está saliendo es que hoy ya hay materiales flexibles impresos que por ejemplo tubos de aspiración van probando esto es bastante nuevo con esta calidad bastante nuevo ya se montan en distintos equipamientos por ejemplo tubos de aspiración como decía y se hacen pruebas funcionales previo a alargar la inyección la matricería y todo lo que va con pruebas una preserie una preserie con retenes con cosas más simples bueno esto es otra novedad que está en el mercado no hace tanto tiempo con esta calidad bueno a ver ¿qué material es y con qué impresora puedo hacer eso? bueno esto lo podés hacer en este caso con las Stratas y la F123 que es la gama 170, 270, 370 pero el material son polímeros pero son elastómeros ya esto son elastómeros que ellos también trabajan con lo que es el petano claro exactamente que tienen instrucciones empujadores a ver cuando uno tiene que manejar esto el material cambia lo pastoso lo técnico que es el manejo entonces el inyector tiene que ser distinto la temperatura de trabajo distinto el software que domina distinto lo que baja la bandeja para lograr que caca pa capa logres esto son procesos que se ponen a punto se requiere de una buena sinfonía y armonía del equipo un balance software y hardware y material también sin duda el material es estable si vos partís un material la temperatura que controlás es un proceso pero esto ya está en el mercado ya se está aplicando esto hay gente que desarrolla cascos en Argentina por ejemplo que puede probar las partes interiores hechas así previo a alargar toda la matricería y los que van a manejar estos conceptos son los técnicos que salgan del INE con los conocimientos adecuados para esta aplicación si no y ahí todo cierra hay terminada de cerrar el círculo bueno Fernando tengo una pregunta de las que nos llegan a través de Facebook y de Youtube recuerden que estamos en simultáneo en los dos sistemas dice quiero saber qué tipo de filamentos recomiendan para aeromodelismo tiene que soportar te cuento por las dudas si no estás en el rubro aeromodelismo tiene que soportar el sol porque pido que todo que es aeromodelismo aparte en general si está lloviendo de salir a volar el avioncito no salís tiene que soportar el sol ser liviano y soportar esfuerzos de flexión si imagino que tiene que ser que no sea rígido que pueda si doble carga aparte porque ser resistente y la necesidad de ser liviano te lleva a ser un material técnico si o si si no podés en un material que no es tan resistente aportar cuando lo dejas cuando lo dejas cuando lo dejas es técnico si a que te refieres o sea hay como una división entre lo que es material técnico y que otro tipo de material y materiales que van a la ingeniería una botella de PET o sea si hay un ingeniero pero no es una parte crítica de una máquina es un artículo de consumo claro el ABS es de semi ingeniería todo lo que es técnico sería para hacernos engranajes cosas que vayan a tener alguna actividad alguna acción un engranaje de pom que va a ser funcional si es un material técnico ajá y que material técnico sería para el avioncito o el no sé y el material ideal es el polipropileno ajá es el PP conocido PP o polipropileno para que te des una idea de donde rápido asociar el PP tapa flexible de cuaderno si bueno el 80% son de PP ajá las que son plásticas ajá y hay un filamento para impresión 3D de polipropileno hay un filamento de polipropileno está próximo a salir de nuestra empresa hay muchas pruebas hechas hay unas cuantas vetas dimos muestras dimos aeromodelistas están muy contentos ah o sea que eso sería específicamente para esto este filamento que está por salir y es una de las tantas aplicaciones pero si no la mejor y si a ver y si yo estoy muy ansioso y quiero este domingo imprimirme algo una vez que usarías hoy de lo que hay de lo que hay hoy si bien Aldo puede total después se lo rompe y lo vuelve a imprimir puede aplicar una ABS claro en los equipos nuestros ahora yo le agregaría esto una cosita es muy importante el diseño inicial que tenemos porque el peso la flexibilidad y todo lo que va va a partir de un diseño de una aplicación si yo no tengo un diseño bien reticulado podes tener mejor material y salir mejor material entonces un buen diseño con un buen concepto con un material según lo que está necesitando si estaríamos hablando que es un ala de un avión no un ala es una parte que va puesta en un avión de verdad yo en nuestra tecnología te diría Ultem porque tiene todos los certificados aeronáuticos necesitados en el mundo eso es un Ultem que lo estamos hablando y no es al final no lo iríamos a un ensayo un hobbista bueno acá está lo que te está diciendo Fernando pero vos hablás de un material para cierto tipo de impresoras yo te hablo de un material que es sinifugo que aguanta determinadas condiciones que no cambia que es un material aprobado por una norma aeronáutica sin duda este tipo de materiales va a ser para una impresora determinada con cierta performa no es para la impresora que tenemos en casa no es hobbista no es hobbista no va a llegar pero se tiene que acercar a eso ah que hay un dato más este material también es muy propio el PP paciencia que ya llega o si no tendrían que usar una poliamida 12 por ejemplo si les da el presupuesto sería fantástico cualquiera de los dos me encantaría hacer un aeromodelismo el PP y la poliamida 12 no pero el PP si es un material de densidad 0,96 que quiere decir esto que locura podría flotar en el agua es muy importante o sea vos podés hacer una pieza hueca de ABS y al contener el aire la maqueta te va a flotar en el agua igual pero es un material poco denso liviano bueno para volar resistente tiene resistencia química térmica todo adecuado me sorprende que siguen saliendo distintos tipos de materiales para impresionar la familia aparece todo el tiempo cuando uno cree que por ahí está todo agotado y sigue desarrollándose esta pregunta yo no tenía idea que Grildón estaba con un desarrollo de PP de PP o sea parece que hubiera estado armado pero no tenía ni idea claro como nuestro público generalmente es masivo nuestro compromiso también es equilibrio entre lo hiper técnico y entre lo utilizable de acuerdo al mercado que apuntamos claro pero si está muy pronto ahora la torta de impresión 3D como uso de la impresora 3D está creciendo y cada vez vas a encontrar porciones más chicas porque cada vez hay aplicación y en esa porción más chica vas a necesitar especialidades de material o que fuera segmentos segmentos sí claro sin duda así que que se anime cuando consiga el PP a usar el PP sí la verdad que yo sorprendido de todo el tiempo de que todo el tiempo están apareciendo materiales y que aparte incorpora por ahí nuevas industrias porque hay ciertos materiales que decís bueno antes no existía esto para esto pero ahora sí y ya la impresión 3D se empieza a meter cada vez en más cosas che contanos de las máquinas que van a que ya están distribuyendo en los colegios ya se compraron ya se compraron se adquirieron ¿dónde se compraron? se compraron las compró Educar a través de una compra de una licitación se compraron 5.480 ¿de qué origen son? o sea ¿de dónde? importadas no son nacionales no son nacionales creo que son chinas sí acá hay muchas empresas que fabrican impresoras 3D no sé si no tendrían o no participaron o no tendrían capacidad porque hay que poder producir 5.000 impresoras también ¿no? nos han hecho ese comentario bueno fue una licitación pública que no la realizó el INET pero bueno de todas formas entiendo nos han llegado ese tipo de sugerencias para la próxima licitación hay una ley que regula el compra argentino digamos que impulsar tendríamos que yo creo igualmente no sé si hay una empresa acá que podría producir 5.000 máquinas porque no sé si 5.000 máquinas creo que es una de las compras más importantes que se han realizado y aparte lo que sí sé es que se hizo un comité de evaluadores que participaron distintas personas hasta la hija de Aldo participó de esa comisión evaluadora se vieron varias impresoras y se tomó la decisión técnica yo soy pedagoga o sea que no conozco no hay una ponderación que se llevó importante pensemos que el INET Aldo conoce más yo no sí sí nosotros quedamos afuera de esa licitación como empresa que participamos ¿ustedes participaron? sí pero nuestro producto no fue seleccionado y hubo una ponderación ¿qué producto presentaron? ¿qué se pedía? Makerbook que es un producto para la gama educativa pero por ejemplo en valores es muy superior a lo que podía ¿sabes cuánto costaron las máquinas? ¿sabes el valor más o menos? 60.400 yo voy a decir un precio al dólar de hoy entiendo que es 60.400 pesos al día de hoy cada impresora cada impresora entiendo que en esta valoración que se hizo es que es para uso educativo tiene tres puertas que dan seguridad al entorno o sea que nadie puede meter la mano ¿sabes las características porque está bueno saber que bueno las características que puedo dar yo de verlas lo primero que tienen es una tableta que la tableta tiene Adobe y permite el diseño digital porque hay escuelas que no tienen impresora que no es solamente la impresora tiene una integración de una solución que es una tablet de mucha potencia con mucho software que tiene periféricos que se le puede poner desde un pendrive o hacer el diseño de otra máquina y poner una tarjeta tienen son tienen entorno de seguridad el carrete va en la parte de arriba de la impresora y tiene un extrusor que la verdad que las pruebas que se hicieron es que y todas las que hemos entregado es que no se tapa y tienen como una buena solución tiene buena funcionabilidad tiene buena funcionabilidad por lo que están diciendo y lo que están dándole de retorno porque ustedes están trabajando en la consulta a la educación y al educar están hablando con las escuelas que la han recibido por lo tanto están recibiendo retorno de la la hija de Aldo es una de las docentes es una de las docentes de impresión 3D y lo que quiero contar es algo que si hemos hecho que nunca hubo el curso de impresión 3D antes era Be Learning había una parte que había que hacerla en plataforma y luego había presencialidad como Argentina es un país terriblemente enorme distante y había gente que no podía tener esta posibilidad nosotros hicimos con el equipo que son 10 personas que trabajan en nuestro equipo de formación en impresión 3D lo filmamos todo y está online pero con tutores que son tutores de primera línea gente realmente extraordinaria que trabaja en todas las universidades y lo que nos dicen es que el producto que se adquirió es muy bueno y la verdad que hasta hoy creo que no quiero quiero ser injusta pero creo que hemos entregado 1.680 de las 5.000 impresoras y ahora bueno hay una veda política y se va luego del 11 de agosto se va a seguir ejecutando a todas las escuelas hasta llegar a las 5.440 ¿qué tiene que ver la veda política con entregarlas a las escuelas? he escuchado eso sí el Estado Nacional no puede hacer entrega de tecnología o de cualquier ¿en serio? yo pensé que no podía hacer por ahí promoción viste que no se puede inaugurar está prohibido inaugurar y esto entra en el mismo criterio por lo visto tratamos de ser respetuosos tratamos de ser respetuosos es como no poder mandar borradores a las escuelas porque hay elecciones digo bueno pero me parece que el uso de la fotografía que se están entregando en la campaña política las impresoras las impresoras se van a entregar y se van a entregar antes de septiembre y también es la ponderación que vamos haciendo a la formación de los docentes ¿no? esa medida que vamos formando vamos entregando por lote lo que sí recibimos es que no volvió ninguna de esas impresoras para reparación o que ha tenido un problema ¿cómo va a ser ese tema? porque tarde o temprano algo se rompe en cualquier aparato digamos bueno está Educar que las va a volver a recibir y las va a reparar ¿las repararía Educar en ese caso? sí tiene un sistema de postventa ¿laboratorio propio? no la lleva el proveedor ah el mismo proveedor se hace cargo del servicio pero están todas prechequeadas esto también es importante todas las impresoras llegan a Argentina y son prechequeadas y están ploteadas donde dice Instituto Nacional de Educación Técnica o sea que no hay dudas que esa impresora fue entregada por INET ¿yudit vos te acordás si escuché bien son tipo delta las impresoras vos sabés sí son tipo delta son delta cerrada con cama caliente pero con ambiente cerrado como está diciendo Educar está en función en su dita está funcionando muy bien inclusive hizo mucho hincapié el INET en la evaluación del software también o sea hizo un proceso muy fino de evaluación donde ponderó a cada participante lo digo como participante que quedamos fuera del sistema ¿está diciendo compraron bien y uno que perdió? fue claro me parece que eso está más claro no, no, no y se llegó a un precio no, no, no no, no pero es que este mundo de la impresión 3D somos los que estamos participando pero se llegó a un proceso me parece que competitivo para lo que es y que llegue esa cantidad y el proceso de educación que se está haciendo y el monitoreo de cómo se desarrolla el proceso es fundamental porque si no se educan en el uso el equipo queda el camino es ese evidentemente si después estoy educado y el equipo no anda también hay una sensación fea y otra de las cosas en Twitter nos llegan todo el tiempo proyectos de las escuelas nos escriben la EPET 18 de tal lado y nos empiezan a mandar y lo que vemos motivó la creatividad excelente excelente ¿puedo dar un mensaje positivo a la industria nacional de impresoras? yo creo que es oportuno ¿alguien lo vio o no lo vio de los fabricantes locales? muchachos piensen en desarrollar impresoras delta nacionales ¿puedes contarnos digamos la característica de una impresora delta que es distinto a las cartesianas o prusas o core lo que digo delta es porque va a ser la referencia para el alumno no te digo si va a inclinar por una delta pero si estudió con eso iba a la primaria llegaron las 1099 a la escuela bueno me compré una comor 64 no aplica el caso pero lo más normal es que si te enseñan a tocar la guitarra con una gibson quieras bueno pero ¿cuál es la diferencia entre una delta y una cartesianas? bueno lo primero que dicen de una delta siempre es que es rápida es su primera cualidad si porque se soporta de tres sostenes lo otro está montado sobre varillas tiene mayor peso en el cabezal suelen tener el extrusor directo la delta no es el caso solo tiene el hotend el material viene provisto de un motor externo y a la vista ¿qué estás viendo? tres pilares de donde parten los controles del motor una base generalmente redonda seguramente redonda es algo que alguien inventa un octogonal se ha visto también más complicado para el mejor el sowa para complicarse claro bueno así identificás una delta tres pilares un hotend flotante no está pensado para ir a un uso industrial ese tipo de tecnología no la vamos a encontrar en un uso industrial tiene cierta virtud desde el punto de vista de la educación que se aplica uno de los puntos más con cuidado que hay que tener es el tema de la calibración esos equipos requieren una calibración un poquito más compleja que un manejo de cuatro de tres ejes vinieron calibradas si si te doy otra favor de las delta tienen mucha cualidad para imprimir objetos altos son muy precisas para imprimir en altura también por eso estas impresiones que han entregado tienen muy buen volumen y con el tema de insumos porque bueno con la impresora si no tenemos filamento eso lo va a proveer también viene con las impresoras ¿cuál es la...? nosotros el INET administra un fondo que es el Fondo Nacional de la ATP y cada escuela recibe un aporte que se da en este caso tres veces por año para comprar elementos indispensables como insumos o sea que cada escuela va a comprar lo que... sí pero aparte vino un kilo de filamento en cada impresora y dentro de los entornos formativos de saberes digitales hay filamento y creo que cada escuela va a recibir como seis kilos de filamento que estamos hablando de una trazabilidad de muchísimos usuarios además del fondo que dijo Leandro es un kit básico claro no pero ahora ese fondo se está reaplicando las escuelas obviamente tienen muchas necesidades pero también pueden utilizar nosotros abrimos la posibilidad de que utilicen para comprar este filamento y más allá del apoyo de las provincias obviamente que las escuelas dependen de las provincias cada escuela de estas escuelas reciben una impresora ¿no? no, tres a tres impresoras acá eran mil son bien en cuanto a los materiales me parece que es un punto importante los centros de formación profesional claro me parece importante que encuentren una forma una herramienta porque evidentemente es un consumo que va a hacer falta yo no sé Fernando cómo lo ves pero para mí más o menos cada impresora en un año con un uso intenso seis kilos siete kilos diez kilos más año ¿año? diez kilos ¿año? sí por una impresora tienen que gastar más ¿más o de seis? sí, tienen que gastar más sí, sí yo lo digo por la educación si querés podemos empezar en cuatro o cinco meses pero tenés una aula cuatro meses cuatro kilos bueno le van a tener que dar uso sí, no aparte el que va a determinar esa necesidad me parece muy bien que sea la escuela en sí porque es el que si bien puede haber una currícula una orientación siempre el docente va a ver cómo puedo aplicar qué cosa qué cosa es mejor descentralizar esa decisión me parece que es correcto necesidades puntuales de escuelas puntuales aparte que van a crecer en el tipo de materiales una vez que van avanzando la posibilidad siempre va a haber una escuela donde te prendió un curso en uso de materiales técnicos superior a otra vos no lo podés mandar performativamente PLA a esa escuela porque estás tirando es una pena hacer eso no, porque además la matriz local y productiva no es la misma no es la misma una está en arte y quiere algo que lo pueda lijar la otra está en aeronáutica y quiere hacer perfiles y eso de donde se lo veron de Cañas Santa Fe industria metalmecánica ahí tenés que mandar materiales de semi ingeniería para arriba tienen que salir buenos sí o sí claro, es verdad no había pensado en eso en las orientaciones en que uno va a necesitar un material y me mandaron un PLA pero yo no necesito PLA necesito flexible simple flex el nuevo filamento es un acercamiento para practicar con flexible sí, por qué no podría ser ya está en el mercado si está funcionando muy bien y con su flexible ¿podría llegar a hacer algo parecido a lo que trajo Aldo? hace poco probé el negro y me resultó muy similar a ver algo lo que noto esto es a veces el short específico tiene material ¿el qué? no, no me acuerdo cuál es el short la dureza la dureza plástica pero es muy similar bueno, justo había estado probando negro puede ser 60 y pica claro, bueno este se trabaja entre 98 58 y 55 de el short entre el más duro y el más blando después de ahí es inimprimible o es muy rígido nunca había visto flexible son excelentes impresiones esta lámina como siempre buen material y bien interpretado por el equipo bueno se nos fue el programa se nos fue volando yo realmente les agradezco a todos que hayan estado hoy acá Aldo se va a quedar a Dominio Digital porque trajo unas cosas muy interesantes para comentar así que en un ratito que estamos empezando el otro programa va a estar Aldo comentando mostrame lo que trajiste ahí una de las cosas que vamos a mostrar en Dominio Digital que es estamos hablando esto que es metal impresión de metal impresión de metal o sea esto es una pieza que yo la veo digo no esto es una pieza fundición si la miras con detalle y mecanizada si la ves la otra brillante ya está mecanizada eso es un post proceso en impresión de metal vamos mira excelente la verdad que bueno en un ratito entonces Aldo sigue acá con nosotros y a los docentes y a todos los que nos están escuchando decirles que nos sigan por las redes sociales sí claro arroba educación en instagram en facebook arroba inet ttp en instagram y en facebook que nos sigan que nos busquen porque a partir de las redes sociales nosotros difundimos invitamos a que tomen los cursos este así que sí y la plataforma bueno para formarse en impresión 3D es www.enfoco.net.ar ok está abierto la inscripción nos ocurre que abrimos generalmente un martes tenemos cuatro cortes en el año son 14.000 docentes en cada corte bien y a los tres días se terminan los 14.000 cupos así que bueno estamos muy contentos voy a hacer un mal uso de los saludos escuelas técnicas tengo me acuerdo de dos muy amigas muy amigas escuela técnica número 5 de mar del plata unos genios totales en impresión 3D escuela alemana de moreno profesor Diego Sequeira un amigo de la casa un genio también así como muchos debe haber muchísimo más me voy a olvidar y debe haber mucho más pero bueno bueno pero yo entonces la amiga número 1 del palomar ahí está ahí está muy bien las escuelas y yo tengo una nostalgia de no haber ido a una escuela técnica yo fui a la comercial la nostalgia es algo que no viví nadie es profeta en su tierra bueno gracias a todos por habernos acompañado hoy nos encontramos en 7 días con dominio 3D y en 5 minutos estamos empezando con la emisión habitual de dominio digital chau 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 chau